¿Qué es las empresas de telecomunicaciones? El comportamiento de los clientes que ha dificultado y que ha puesto retos en todos los temas de calidad de la red a las organizaciones de telecomunicaciones. Tercero, pues no podemos dejar de lado que las empresas de telecomunicaciones están básicamente son aportantes en un sector masivo. Entonces se ven impactadas por desempleo, por sobreendeudamiento, por malos hábitos de pago de los clientes y obviamente esto pues con un impacto importante en los indicadores de cartera. Cuarto y último, pues todo el modelo de fraude están expuestas las organizaciones de telecomunicaciones y obviamente muy impactadas en todo lo que es los servicios personalizados, canales en línea, aplicaciones móviles y otras experiencias digitales que los clientes hoy están demandando a estas organizaciones, lo que les implica un reto superior. Se vuelve muy importante el tema del análisis preciso de datos en tiempo real para las organizaciones de telecomunicaciones. Entonces valorar los riesgos de crédito de los nuevos usuarios, mejorar las experiencias de clientes para los clientes, anticipando las necesidades de estos clientes, evitando así la decepción y obviamente gestionando muy bien lo que es la red para ser más eficiente y poder prestar un mejor servicio de calidad. Desde una vista de datos en tiempo real es conocer los clientes y obtener información en este tiempo real, entendiendo las necesidades para poder gestionar así estas necesidades y dar una mejor experiencia a los clientes que son los usuarios de estas empresas de telecomunicaciones. Obviamente el aumento de la demanda por ancho de banda en los hogares por el cambio de ámbito de consumo que genera pues un consumo adicional en educación, un consumo adicional en videos de alta definición, un consumo adicional en todo lo que son aplicaciones móviles y una demanda importante en lo que los usuarios determinan como clave y es estar 100% conectados. Esto creo que son determinantes que las organizaciones están hoy analizando y viendo cómo esto lo responden a través de una tecnología que les permite una respuesta en tiempo real, aumentando la calidad de la experiencia de los clientes en las organizaciones. El caso de éxito que puedo compartir es el caso de Telefónica, donde nosotros a esta compañía la atendemos y es nuestro cliente en una geografía bien amplia en Latinoamérica. Con el tema de análisis de datos en tiempo real, Telefónica aumentó el 5% en suscriptores móviles, anticipándose a las necesidades de los usuarios y teniendo una oferta adecuada en un momento adecuado. Las campañas en tiempo real generaron ingresos incrementales a la organización y ayudaron a diferenciarlos en el momento de pandemia para sus clientes y estas campañas en tiempo real para la organización fueron cuatro veces más efectivas que las que se hacía antes en una tecnología de Wax. También tuvo un aumento importante en un caso en Argentina, donde Telefónica tuvo un incremento del 10% en el aumento de sus ganancias, mejorando el tiempo de comercialización de los nuevos productos que eran personalizados y así mejorando la experiencia de clientes, lo que determina y cumple el valor de la tecnología analítica que permite el análisis de tiempo real y afecta positivamente los indicadores de los clientes en el sector de las telecomunicaciones. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia. Valor Analytics Valor Analytics Valor Analytics Valor Analytics Valor Analytics